Sí, bueno, me hicieron llegar esa fotografía porque a lo largo de estas últimas semanas hemos estado escuchando en diferentes medios de comunicación, en radio, que la gente del centro de la ciudad se ha estado quejando por el desabasto que hay de agua en la ciudad. Ahora, definitivamente el hecho de que el mismo organismo ya tenga desabasto de agua habla de no pueden ellos cerrar los ojos a una realidad, pues están conscientes de que hace falta agua en el centro. ¿Qué fue lo que pasó, Milton? Esto no es un tema que se genera en una semana o en dos semanas. Hay un plan hídrico que tú tienes que respetar. Nosotros, yo recuerdo cuando recibimos Zapasa, producíamos alrededor de 400 litros por segundo para la ciudad. Cuando nosotros entregábamos, estábamos produciendo 380 litros. Eso habla de que los pozos se están abatiendo. Por lo tanto, teníamos un plan de nuevas fuentes de abastecimiento, perforaciones nuevas, entre ellas el pozo 16 que está en donde están las oficinas nuevas. Y cuando se hizo la entrega a recepción, se le hizo saber de este plan hídrico al nuevo director. Sin embargo, él hizo caso omiso de todas las recomendaciones. Pensó que nosotros queríamos direccionar los gastos a cosas que a lo mejor ellos no consideraron importantes. Pero se le habló de que se estaban abatiendo los pozos, de que iba a tener problemas en el sur de la ciudad en el corto plazo, como pasó el año pasado durante casi seis meses, hasta que no hicieron el equipamiento del pozo 16 y entonces subsanaron ese problema. Pero se le habló de otros tres pozos más que tendrían que estarse perforando ya a estas alturas. ¿Por qué? Porque si se están abatiendo tus pozos y la población está creciendo, es imposible que con tus mismas fuentes de abastecimiento logres dar el servicio para toda la ciudadanía. Ellos no lo han hecho, no han invertido en nuevas fuentes de abastecimiento. Nosotros teníamos ya tres programadas en diferentes locaciones, una en el Fresnito, una en la parte alta de la ciudad y otra en la parte norte. Y sin embargo, ellos no lo llevaron a cabo. ¿Y qué es lo que está pasando? Pues que ahora ellos tienen que llevar pipas de agua a las oficinas de Zapasa. Espero que no se las cobren muy caras, pues por lo menos. La época de estiaje de este año será muy severa. Se ha anunciado a nivel nacional un problema fuerte para México en el tema de cómo está cambiando el clima y que se esperan pocas lluvias para este año. Y no es algo que yo deseo para la ciudad, pero tristemente nos va a afectar también a nosotros aquí en Ciudad Guzmán. ¿Por qué? Porque los pozos en tiempo de estiaje producen un porcentaje menor de agua, pero no es solamente eso. El porcentaje es muy poco lo que cambia. El tema es que la gente utiliza más agua porque hace más calor, se baña más el ciudadano, usa más agua para muchas cosas, riega los jardines, riega las matas. Hay una serie de temas que se generan con el estiaje. Y entonces, pues esto definitivamente va a venir a agravar el problema en Ciudad Guzmán. Y como ellos, ojalá tuviéramos la noticia de que ya están perforando uno o dos nuevos pozos, entonces, pues tendríamos ya la esperanza de que se solucionara esto. Pero al no tener esto en puerta, van a sufrir mucho los ciudadanos de Zapotlán. Y me da pena decirlo. Y yo les digo, no es lo que yo deseo para mi ciudad, pero así va a ser. Y el tiempo va a dar la razón. Yo sé que mucha gente cuando hablamos de estos temas, Milton, nos critica porque piensa que estamos ardidos y estamos queriendo criticar lo que hace el gobierno. No, no, o sea, creo que los gobiernos institucionalmente tienen que cuidar el beneficio para los ciudadanos y que estén satisfechos con el servicio que se les está brindando y no lo están haciendo. Entonces, pues van a tener un problema serio. En mayo y junio será una temporada muy difícil hasta que empiecen las lluvias. Bueno, actualmente, principalmente la zona centro y lo más delicado es que la parte baja de la ciudad normalmente no sufría desabasto. O sea, de la parte de la presidencia de lo que es la calle Ramón Corona hacia el oriente es donde de repente podían tener ciertas horas de servicio. Pero ahorita ya esto bajó hasta por debajo calle Hidalgo, Juárez. Y entonces este problema lo están viviendo los comerciantes, restauranteros. O sea, toda la gente del centro de la ciudad está con un problema serio. Y eso se, lógicamente, las redes están interconectadas, se empieza a extender. Al no haber presión en una zona, se empieza a generar requerimientos de otra zona que abastece esa agua y entonces empieza a generar menos presión en otras zonas. Entonces es como un, pues como una pandemia, vamos, va creciendo hacia, hacia, hacia los lados. Y entonces esto se va a agravar con los meses. Entonces vamos a ver qué sucede. Es correcto, es correcto. Los tanques de abastecimiento se descargan en las mañanas. Y cuando la gente empieza a tener más requerimientos de agua, pues terminan ese tanque y se termina el servicio. Pero si tu tanque no se llenó al 100% en la noche porque tu fuente de abastecimiento no tiene esa capacidad, pues esa cantidad de horas que tenían se reduce, ¿no? Entonces es, es, es tan simple y matemático como decir se necesitan más fuentes de abastecimiento, tanques llenos para descargar y que puedan tener cuatro o cinco horas de agua en el transcurso del día, ¿no? Mira, me parece muy tierna ahí la, la postura que tiene el gobierno porque quieren engañar a los ciudadanos diciendo que nosotros hicimos unas oficinas que no tienen drenaje. Quiero aclarar a los ciudadanos que las oficinas, desde luego que tienen drenaje, pero no se conectaron a la red de drenaje. ¿Por qué no se conectaron a la red de drenaje? Porque las oficinas, para poderse conectar a la red de drenaje, tienen que recibirse al constructor, entrega la obra y en ese momento él deja un registro en la banqueta listo para conectarse a la red de drenaje. A mí no me tocó recibir esa obra. Cuando ya está ese registro, en tres días, abres una zanja, te conectas a la red principal y se terminó el problema. Ellos tardaron meses diciendo que había un gran problema porque no había red de drenaje. Bueno, y después abrieron la zanja y duraron dos meses para conectar la red de drenaje. Esto es algo mentiroso, es algo, es un montaje teatral casi el que hacen ellos. Y estuvieron desviando el tráfico durante semanas y semanas para que se vieran lo difícil que era conectar la red de drenaje, como la de cualquier casa habitación cuando se termina y se incorpora al sistema de agua potable. Y también dicen que dejamos las oficinas sin agua. Bueno, a escasos metros tienen una de las fuentes de abastecimiento más prolíficas de Ciudad Guzmán, que ya tiene una reducción adecuada porque pues la cantidad de agua que sale ahí son 60 litros por segundo. Tú no te puedes conectar directamente a esa red, pero se hace una reducción que te permite bajar la presión y conectarte con un tubo que vas a gastar 500 pesos, mil pesos en conectar a la red principal. Y eso pues también lo critica mucho que dejamos las oficinas de agua sin agua. Pero vuelvo a repetir, yo no puedo conectar las oficinas al agua si no están terminadas. Después critican que no dejamos el equipamiento de las oficinas. Yo te pregunto a ti, Bilton, imagínate que tú estás haciendo una casa y que te dice el señor de la cocina integral, oiga, le voy a ir a poner la cocina integral. Oye, espérate, pues es que apenas se enjarraron, necesito pintar, necesito poner ventanas. Entonces, ya que termino, pues pongo el equipamiento, pues pongo las, ya pongo la cocina integral y ya pongo, meto el refrigerador y meto la estufa. Y ya que esté la casa, pues meto la sala y meto el comedor. Ah, bueno, pues entonces este equipamiento que ellos dicen que no dejamos, pues no lo dejamos porque las oficinas no estaban terminadas. A mí me causa a veces gracia, pues que, que. Y ojo, gracia y molestia en algún sentido porque engañan a la gente diciendo no equiparon y gastaron un millonadas en esas oficinas. A ver, el equipamiento en cuanto a muebles y en cuanto a lo que se requería para poner a funcionar esas oficinas era quizás de un par de millones de pesos. En el mes de enero se captan 60 o 70 millones de pesos en el organismo. Ellos pudieron haber equipado en enero del 2022. Ya pasaron 18 meses, Milton, y aún se están quejando de que no tienen agua y de que no hay equipamiento. Por favor, lo que están haciendo es quieren victimizarse y decir que dejamos algo mal hecho. Era simple. Si me hubieran dejado una semana más en mi cargo, yo les hubiera equipado sus oficinas, las hubiera recibido, les conecto drenajes, agua, se las hubiera dejado listas. Y a lo mejor es lo que les hace falta, pues, alguien que le haya un poquito para que las cosas salgan bien. Entonces no lo quieren hacer. Quieren convertir este edificio, que es creo que una obra muy bonita, muy funcional, que tiene muchas virtudes. Aquí las voy a recordar. Tiene pozos de absorción, tiene captación de agua de lluvia, tiene rieles para gente invidente, tiene accesibilidad para gente discapacitada, con discapacidad. Tiene todo el área con baños, una sala de espera para la gente que va a ir a pagar, un estacionamiento muy amplio, etcétera, etcétera. Se habló con todos los jefes de área, se les pidió qué requerimientos necesitaban para poder hacer las oficinas. Se cambió el proyecto 3, 4, 5 las veces que fueron necesarias para dejarlas objetivamente óptimas para cada uno de los departamentos. Con un error mío que tengo que reconocer, yo no hice por escrito todas esas reuniones. Y al no hacerlas por escrito, ellos dijeron, jamás se le preguntó al personal qué se necesitaba para poder hacer esas oficinas. Entonces, es una mentira y otra mentira y otra mentira. Pero bueno, así es como trabaja este gobierno, echándole la culpa a los de atrás, todo lo hicieron mal, todo lo hicieron mal. Ya la gente creo que está entendiendo que así es la forma de operar de ellos. Y yo lo que te puedo decir es que ese edificio, en cuanto llegue alguien que tenga tantito dos dedos de cerebro, las va a poner a trabajar. Y en ese momento se va a convertir en un punto de referencia porque accesibilidad total, no tienes problema de estacionamiento. Es cosa de hablar con una línea de camiones que nos pueda acercar a las personas que no tienen la capacidad de tener un vehículo. Y en ese momento se solucionan todos los problemas. Perfecto.